De Palenque hasta Mérida y de Palenque hasta Chetumal, el tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería de Irpark y no sólo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco. De Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal es eléctrico, va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando mucho, porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema. Y ya se está contemplando fortalecer las líneas, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid para el abastecimiento. Y ya estamos también metiendo gas en un gasoducto especial para que no nos falte la energía eléctrica en toda la región. Pero si es enero del 24, sí nos alcanza.